Tengo carretón, ya no tengo ni carreta Ya se me murió mi buey y ya se me fue mi queta Todo esto me pasó por andar de vacilón ¿Por qué? Porque me salió una coqueta que le dijo a mi riqueta que era yo su abracción Porque ya después de aquella fiesta me robaron la carreta y también el carretón Ya no tengo carretón, ya no tengo ni carreta Ya se me murió mi buey y ya se me fue mi queta Todo esto me pasó por andar de vacilón ¿Por qué? Porque me salió una coqueta que le dijo a mi riqueta que era yo su abracción Porque ya después de aquella fiesta me robaron la carreta y también el carretón Ahora ya no escucharé No te enojes mi viejito Pues sin nada me quedé Te quedaste muy solito Ahora ya no escucharé No, 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 no te desesperes, no te desesperes Pues sin nada me quedé Mi, 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 mi Ahora ya no escucharé No te enojes mi viejito, pues sin nada me quedé Te quedaste muy solito, ahora ya no escucharé No, no, no te desespero, te haré Pues sin nada me quedé Ni 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 te presenté tu camino ¡Gracias!